Vamos ahora con la segunda prueba de este concurso de las cuartas jornadas montianas. En él va a aparecer dos fotogramas y cuando salga el tercero, los participantes tienen que decidir si va antes, entre medias o después de esos dos fotogramas y los tres por supuesto son de la misma película. Vamos a hacer los grupos de los que van a jugar, el primer grupo de tres, Eduardo, contra Pablo Ortega y contra Rafael. Vamos a ver la solución. ¿Empoja cuando? Entre medias. Antes. Antes. Vamos a ver, pero es difícil. Justísimo. ¡Eh, eh, eh! ¿Tienes los dedos? Iguales, 5 y 5. a ver, tú tienes 4, si te doy 4, 5 y 5. Si, lo puedes poner en una bola de desimpatio, es lo que cambiará, vamos. Se salga aquí, ya está. Solo tienes que pago. Si hay un desembate, siempre tira lo mismo, a ver. ¡Ey! Entre medias, ¿no? Entre medias, ¿no? ¡Joder! ¡Es rápido! Recoge el palo. Después. No. Seguimos ante vosotros. En medio. En medio. Punto para el palo. Empata a dos. Vamos a ver la solución. Personajes de la etapa de Timo Tridanto. Y en el momento en que no sea de Timo Tridanto, ha ido perdón. Tiene perdón. Timo Tridanto. Timo Tridanto. Timo Tridanto. ¡Oh! Ya está. Suelta la voleta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos con los tres siguientes. Aficionario con Raquel y Mons. Y Jota de la Mierda Rafa. ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos, Javier? ¿Estás tan bien? No... ¿Seguís jugando? ¿Jabay? ¿Al principio? ¡No! 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 ¡Mmm! No lo ha sabido ni uno… Sí, 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 sí. Vale, vale. Me lo tiré antes. Sí, sí, vale. Me dejamos toda buena. ¿Eh? Me he tirado. Sí, 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 sí. Me ha tirado también. ¿Por qué me ha tirado? ¿Me ha tirado, Ike? ¿Os habéis jugado vosotros dos? Sí. Vale. Está considerado por punto nulo porque no… Es que le voy a dar tiempo a darle la cara. Espera, un poco. ¿Me coge Javier? Esa va. Después. No. A ver, pertenece. A ver, pertenece. El pertenece. ¿Vamos a desayarlo? No, pertenece. Lo que hago es que no sepan de ahí. Sí. Pero ya va bien. Pues… Después, sí, correcto. Esto ya lo vemos ya, María. A ser tu edad. Vamos a ponerlo con un avión. Veamos con el avión. Vamos con el avión. Vamos con el avión. Vamos con el avión. Vamos con el avión. Lujer Luis, entre veis, sí, punto para David, vamos a ver la solución, Lujer Luis, lo coge, no, David, esto es entre medias, vamos a verlo. Es que el montaje es un poco... Ese va a pillar, no sé. Bien. ¿Se puede coger todavía? Ya... ¿Está al final? No, es entregar. Uno para Luis. Había gustado. Este es el del orden. La primera Oscar, Nuevo Marruecos y finalmente el Nocturne. Sí, gracias. Personajes de Pierce Brosnan. De momento él no se da, de Brosnan hay que coger. De momento él no se da, de aficionado. Me pongo que David es por eso porque hay ciencia para matar. David pasa a la final. Llevarlo. José María y David. Antes, antes, sí, ¿es punto para el guardo? Sí. No, no, si seguís con vosotros, lo coge, ¿se puede decir todavía entre medias, el punto para la raíz. Antes, antes, porque es al principio, vamos a ir siempre atrás. ¿Vale? ¿Aquí ha cogido quién tiene más? ¿Soy? Antes. No. Dejadís, ¿siguen jugando los otros dos? ¿Siguen jugando? ¡No! 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 ¡Es el primero! ¡No! 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 Bueno, pues con esto termino, terminamos esta segunda parte de los fotogramas. Vamos a hacer aquí la pausa antes de continuar.